Mira épico, no crítico, más poético Miro el mundo como nadie lo miraría Después de haber callado cuando muchos gritarían Mi micro será mi arco, mi RAP Como flechas que traspasan corazones Que dan muerte a las malas acciones Que dan vida a la sensibilidad y al amor A la verdad, la justicia y la pasión Desde otro punto de vista podrás observar Y no voy, no voy con políticos y canales de televisión Que aún como en la antigua Roma siguen comprando y calmando el pueblo A punta de pan y circo Con que la burguesía no siga suyugando Con que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres Con estudiar tan solo lo que dé dinero Preferiré cogerme de la mano con lo que quiero Y no voy, no voy con que todo se tenga que hacer en reggaetón Porque si no, no pega, porque lo veo y lo digo No voy con que la fama gane a la santidad Y aunque me tilden de blasfemo No voy con no decir lo que se tiene que decir Y así, seguiré fluyendo Trayendo verdades A punta de pan y circo Con que la burguesía no siga suyugando A punta de pan y circo ¿Qué es personalidad? ¿Crees que es tener la posibilidad de arrojar a la basura tu verdadera identidad? Mujer, tu autoestima perdida por querer salir en la portada de una revista No te fijas, te confías, que el problema es la comida, mentiras Abre los ojos o morirás de anorepsia La experiencia habla, te aconseja Pero como son tus padres te avergüenzas Y no quieres perder a esas, tus compañeras Aquellas que buscan levantarse el mejor partido Esos que son mucho de cuerpo y poco de cerebro Para empezar, no voy con esas ni con esos No voy con eso De ser el gran macho, el que más vieja se ha tirado El que presume con motos y gasolineras al lado Aquel que todo su dinero ha gastado El mismo que ya no trabaja para dejar huella en su descendencia No voy con eso De quedarme sereno mientras mi país se ahoga en el desespero Los noticieros nos hacen testigos de aquella sangre inocente derramada Testigos del dicho El vivo vive del bobo Del débil, del ignorante Del que confía su dinero en las pirámides No voy con eso Los que se dejan manipular y atemorizar de la maldad Un grito de libertad por mi gente secuestrada No voy con eso De decir que Dios no existe Y que por él hay tanta hambre y muerte y guerras El hombre tiene libre albedrío Y la ambición lo llevó por el camino perdido Escogimos las guerras Y pretendemos que Dios arregle esta miseria Miseria que los mismos hombres creamos con nuestras manos Una hermosa tierra llamada África Se desangra a los niños con grandes sueños Allí mueren descalzos sin cobijo Sin techo a diario No voy con eso De escribir canciones vacías Devolver una vida a toda una gran mentira Vasijas hermosas pero vacías Desangradas por querer obtener fama Dejar de escribir con el corazón Para el corazón Para empezar a escribir con el dinero Y por la ambición No voy con eso Dejar de escribir con el corazón Para el corazón No voy con hipócritas de lenguas largas Que cruzan palabras y hablan a tus espaldas Difaman tu nombre en un sinónimo de nada Miradas cruzadas con una sola intención Malintencionadas Hablen, critiquen, no callen Las cosas se dicen con sus detalles Tu envidia regala mi fama La gloria nos llama En sin medio crees que arden en llamas No hay escenario que mis pisadas resista Maestros en ignorante despiertan envidia Dicen que un rapper se hace por su vareta No por sus letras Esta es mi obra Este es mi arte Lo otro es mi sobra Difaman las santas Billetes en ellas Principios cambian Amor te amo Los tiempos cambiaron Primero el dinero Luego el amor Que el hombre se hace Basado en su propio rencor Que el hombre es hombres Por sus mujeres Mujeres son damas Crearon su fama Cambian salivas en discotecas Con el primero de noche y de día Ahora comprendo por qué hay tanto sida Loco suicida Odias la vida Amas la muerte Aún te veo presente El gobierno del pueblo se gasta la plata Al rico le sobra Y al pobre le falta Aún te veo presente Mujeres son damas Por su Debe